Hola, yo soy José Antonio Colina y en esta oportunidad quiero presentarles, pues por ahí hay un video en las redes sociales donde se ve a Miguel Enrique Otero hablando del papel que está haciendo Telefónica en Venezuela préstandose para las acciones del régimen para impedir la libertad de expresión y también para censurar aquellas páginas informativas pues que hablan en contra del régimen lo cual pues me parece bastante valedero y a ese video pues que hizo Miguel Enrique Otero que creo que está exiliado en España, pues después hubo un audio que también circuló por las redes en la cual Miguel Rodríguez le responde y yo pienso que es interesante tener las dos partes así que primero vamos a escuchar lo que dijo Miguel Enrique Otero y posteriormente vamos a escuchar lo que dijo Miguel Rodríguez con respecto a la declaración de Miguel Enrique Otero Yo soy Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela Nosotros hemos sufrido todos los atropellos inimaginables por parte del régimen de Maduro para que desaparezcamos nos quitaron el suministro de papel, nos acosaron, persiguieron a nuestros periodistas utilizaron todos los tribunales y todos los mecanismos judiciales contra nosotros nos arrebataron nuestras instalaciones y la guinda de la torta es que nos bloquean nuestra página web en Venezuela Telefónica es el proveedor de internet más importante y Telefónica en contubernio con el gobierno en combinación con la dictadura de Maduro bloquea la página web del Nacional y bloquea todas las páginas web de todo el periodismo independiente en Venezuela Yo quiero preguntarle a Payete, su presidente si él está consciente que su discurso democratizador de apertura de las redes, de acceso a internet tiene algo que ver con lo que él hace en Venezuela con Telefónica Yo quiero preguntarle por qué no da la cara por qué no me contesta, por qué no le contesta a los venezolanos a las organizaciones por qué Telefónica hace lo que hace sin que haya ninguna respuesta y quiero preguntarle a los accionistas de Telefónica si ellos están de acuerdo con que Telefónica apague la libertad de expresión en Venezuela que vaya contra la propiedad privada en Venezuela que vaya contra los usuarios de internet que vaya contra los venezolanos que vaya contra la libertad de expresión Este atropello no puede quedar inmune Payete va a pasar a la historia como el hombre que bloqueó las páginas web en Venezuela y atropelló la libertad de expresión Ah, mi querido Luis yo le preguntaría a este soberano maricón de Miguel Enrique Otero que si él no se acuerda cuando se dedicó a tiempo completo a conspirar para derrocar para desfenestrar a Carlos Andrés Pérez con su amiguito Alfredo Peña su mujer y todo el equipo del Nacional dedicado a tiempo completo a liquidar al mejor gobierno que tuvo la democracia venezolana que había convertido a Venezuela después de la crisis más grande fiscal de balanza de pago de 1989 en el país de más alto crecimiento en el mundo en el año 1991 con una deuda externa reestructurada con el 70% de reducción abriéndole el espacio fiscal al desarrollo de Venezuela habiendo negociado los programas más grandes de la historia del FMI y del Banco Mundial y del BID para el Progreso de Venezuela porque este huevón de Miguel Enrique Otero no se acuerda de esos pequeños detalles ¿verdad? Habla bien de Chávez que le cayó bueno Chávez le nombró a Alfredo Peña ministro de la Secretaría y a la mujer ministra de Información los utilizó ¿verdad? los meses que le dio la gana y después los sacó a patadas del gobierno ¿verdad? como se merecían habla bien de Chávez que haya hecho eso contra este huevón de Miguel Enrique Otero después bueno del Nacional lo que queda son las piltrafas que él sembró este huevón de Miguel Enrique Otero mal heredero de su padre que sí fue un eminente venezolano Miguel Otero Silva sembró las semillas de la destrucción del periodismo del periodismo venezolano como lo hizo Marcelo Daniel con 300 y pico de capítulos de por esta calle destruyendo al gobierno más honesto de toda la historia de Venezuela que fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez como lo hicieron todas estas cuerdas de huevones y vainas que terminaron apoyando y llevando a Chávez al poder empezando por Rafael Caldera ¿verdad? al farucero Ramón Escobar saló una rata inmunda que Rómulo Betancourt definió muy bien como él siempre se caracterizaba como un tarrito de mierda con un barniz de Ortega y Gasset es decir estamos Burel y Rivas todas esas cuerdas son los verdaderos responsables de este desastre que está viviendo Venezuela Chávez Maduro toda esta cuerda de bestias bestias asesinas y animales se sabía lo que eran desde el 4 de febrero de 1992 eso no hacía falta clara lo Caldera al día siguiente ratificó que ellos tenían el derecho el derecho a dar el golpe el golpe de estado y derrocar al gobierno que estaba siendo el mejor gobierno de la historia de Venezuela y además el más honesto de toda la historia de Venezuela entonces bueno ahí lo tiene a este huevón de Miguel Enrique Otero reclamando que le están cerrando las páginas web por favor coño que tenga un poquito de vergüenza y un poquito de respeto a la memoria de su padre uno de los venezolanos más inutres Miguel Otero Silva huevón no joda bueno un gran abrazo mi querido Luis discúlpame por ser tan claro